Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros Televisión. Vamos con el secretario de Deporte y Recreación de Santiago de Cali, Felipe Montoya Montoya. Nos alegra saludarlo, bienvenido. Bueno, un gusto estar aquí en Logros y bienvenidos ustedes aquí al Pascual. Bueno, nos vienen eventos muy bonitos, muy importantes. Hablamos de Mundial de Fútbol Sub-20 y con las ganas, con lo que tenemos nosotros, la idea de que sea la final aquí. ¿Cómo le fue primero que todo con la visita, con la inspección de la FIFA? Pues lo primero es resaltar que la semana pasada ya la FIFA oficializó a Cali como una de las tres sedes del Mundial Femenino Sub-20. El sábado tuvimos una primera visita por parte de dos delegados de la FIFA, donde estuvieron inspeccionando el campo de juego y haciendo una inspección general del estadio y además de los campos de entrenamiento. El resultado de la visita fue maravilloso, se fueron muy contentos con el estado actual del estadio. Probablemente tengamos que hacer algunas mejoras, pero esas mejoras las vamos a conocer específicamente el próximo miércoles, donde estará visitándonos una delegación mucho más numerosa, ya centrada en temas específicos de cada cosa del estadio y donde podremos contarle a todos los caleños qué tendremos que hacer para estar listos. Igual, estamos listos para atender el Mundial Femenino Sub-20. Pero en términos generales, ¿pasa el estado en el Estadio Pascual? Se fueron encantados, tenemos todas las condiciones para hacer sede de la final y por eso seguiremos trabajando. ¿La final en Cali? Nos la soñamos, nos la soñamos, así como nos permitimos soñar la COP16, hoy nos soñamos la final del Mundial Femenino Sub-20 y tenemos el estadio, tenemos la afición, somos epicentro del fútbol femenino en Colombia, somos la casa de la selección Colombia Femenina y así lo tenemos que demostrar. ¿Para cuándo quedó prevista la próxima visita? Este miércoles, este miércoles van a estar llegando una nueva delegación ya mucho más numerosa por parte de la FIFA y donde vamos a estar inspeccionando en detalle el estadio Pascual Guerrero. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, las noticias positivas del fútbol femenino en Logros para Contarlo. Gracias. 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 Gracias.